La vergüenza de México, señoras y señores. Margarita Zavala, una vez más, haciendo de las suyas. Una vez más, Margarita Zavala quedando en ridículo por ella misma. No hace falta que alguien le diga algo. Ella, con abrir la boca, es suficiente para quedar mal. Y es que, señoras y señores, recordemos que ahorita andan muy disquedefensores de la democracia y muy disquedefensores de la transparencia. Cuando ellos no lo fueron en lo absoluto y ellos hasta reprimían con tal de mantener sus datos bien guardaditos. Y es que Margarita Zavala salió a disquedefender al INAI, pero nos viene con la sorpresa de que ni siquiera sabe para qué sirve el INAI. Entonces, desde ahí ya confirmamos que lo único que traen es una batalla de egos contra el presidente López Obrador y sobre todo porque a fuerzas quieren tener controlados todos los organismos autónomos y simplemente eso, no respetar su autonomía. Como en este caso en el INAI, el caprichito de poner a dos comisionados. Tenemos un comisionado y una comisionada que son muy cercanos, no muy cercanos diría yo, más bien pegadotes al Partido Acción Nacional. Una de ellas hasta fue diputada, imagínese, y que es que son imparciales. Vamos a ver el ridiculazo que hizo Margarita Zavala mientras le estaban grabando, disque defendiendo al INAI. Estamos con Margarita Zavala platicando por qué es importante el INAI para las juventudes. ¿Qué opinas? Primero porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía. Para conocer la verdad, por ejemplo, uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI. Uno puede pedir cuáles son los niveles de contaminante de una playa o de un lago o cómo están los bosques de nuestro país. Entonces no es solo un derecho a la información, sino el ejercicio de un derecho a conservar el medio ambiente sano, que sea sostenible. Entonces el INAI es justamente lo que te ayudas a conocer todos esos datos de los derechos humanos para ver cómo vamos en México. No es contra el gobierno, es a favor de los ciudadanos. Pero aquí si uno piensa igualito y entonces te mandan a decirles que los estás atacando, no es cierto. Pedir la verdad, pedir la información de una autoridad que nosotros pagamos, no es más que pedir que se cumpla la ley. ¡Ahí está Margarita Zavala! ¡No! ¡Ay, Dios mío! Lo peor de todo es que, y esto es lo que da tristeza, es que a esta señora le pagan de los impuestos de los mexicanos por tener una curul en la Cámara de Diputados y ni siquiera sabe de lo que está hablando la señora en un comportamiento totalmente evasivo, sobre todo porque no sabía de lo que estaba hablando la señora. No sabía. Tuvo que inventarse algo sobre la marcha. Pues ya la estaban grabando. Por cierto, gran entrevistador, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Dios mío! Señoras y señores, ¿qué opina usted de Margarita Zavala? Porque después de eso, escribió lo siguiente. Mire nada más lo que pone Margarita Zavala. Al INAI le puedes preguntar por un expediente médico o por equipos médicos en un hospital y te lo debe responder la autoridad. El INAI tiene que ver con los derechos humanos y no solo con sueldos de los funcionarios. Y por acá, Quesadilla de verdades le contestó justo sobre esto. Los expedientes médicos son solo con orden judicial. No sabe nada, señora. ¡Qué vergüenza! Pero mejor para nosotros. Así la gente se entera y extinguimos a sus partidos en el 2024. Y es que... ¡Ay, Dios mío! La señora Margarita Zavala al parecer está confundiendo al INAI o... más bien está creando un nuevo instituto, el Instituto Nacional de Acceso a la Calidad del Aire y Niveles de Contaminantes de una playa, de un lago o de los bosques, ¿no? El nuevo instituto creado por Margarita Zavala. ¡Dios mío! ¡Qué vergüenza, señora! Señor que está viendo, no sabe la pena ajena que me da ver cada vez que escucho o cada vez que veo que está hablando Margarita Zavala en un video o está dando ciertas declaraciones. Bueno. Y si de vergüenzas hablamos, Santiago Krill también nos da bastante. Y es que señala que todo lo aprobado el pasado fin de semana en el Senado de la República, recordemos, recordemos que fue una sesión que duró 24 horas y además de ello hubo un escandalazo, ¿no? Porque tomaron el pleno, el pleno de la Cámara de Senadores y pues hizo un show, andaban ahí medio calenturientos, Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, una vez más gritando como histérica, pero todo esto fue a partir de que ellos, una, no querían trabajar, por eso no, ni asistieron a la sesión y tomaron el pleno para no trabajar y la otra, no querían trabajar si no les aprobaban a sus comisionados del INAI. Como le comenté hace un momento, están ligados al PAN, ¿por qué cree que les surge? Al final de cuentas, Santiago Krill salió en defensa de estos legisladores y esto fue lo que dijo. Señor, lo sucedido ayer en el Senado, ¿qué mensaje le deja la oposición? Mire, son las 24 horas más costosas que ha tenido el país porque en 24 horas retrocedimos 24 años. Lo que hicieron le pega al sistema de salud, al campo, a la educación, con la ciencia y la tecnología, a la industria del turismo, es decir, nos regresamos en 24 horas, 24 años. Y además dejan pues en un comisionado al INAI que también es un tema pendiente y que lleva mucho retraso y pleno de... El presidente es irresponsable, es un jefe de Estado que divide y destruye, debiendo hacer todo lo contrario. Un jefe de Estado debe unir a los mexicanos y debe de construir y fortalecer las instituciones. Y este, este que está, es un jefe de Estado que divide a los mexicanos entre malos y buenos, leales y traidores y que no hay una institución que no haya tocado, que no la haya destruido. Vean nada más ustedes el sistema de salud. Destruye el seguro popular, crea el Insabi, no le funciona, ni siquiera da para distribuir medicamentos, nos deja sin medicamentos y ahora dice que el sistema lo va a dar a través del IMSS, lo va a destruir al IMSS, el IMSS no está preparado para darle un servicio de salud a toda la población, eso lo sabe, no está, no está diseñado, no está hecho para eso. No está hecho para darle salud a la población, como ve las declaraciones de Santiago Krill. El IMSS no está hecho para darle salud a los ciudadanos, es que ellos viven contentos con la privatización, con los hospitales privados que cobran miles y miles de pesos por cualquier cosita, pero que a veces a falta de este tipo de políticas públicas las personas tienen que acudir a estos hospitales privados y les da coraje, como ellos siempre los han podido pagar, viven en el privilegio, no entienden a la población y les da coraje cuando por fin se les va a dar el derecho a todos y cada uno de los mexicanos, no nada más a los afiliados, a tener este derecho a la salud dentro del IMSS. Lo que es cierto es que el presidente López Obrador ya habló sobre la posible impugnación en la Suprema Corte sobre estas reformas aprobadas, entre ellas pues algunas que tienen que ver con temas de transparencia, ley 3 de 3, lo de las juventudes, temas de género y este tema de la salud. Vamos a ver lo que dice el presidente. Si yo por eso quería que se quedara más tiempo porque es muy bueno el debate. si se los comenté pero yo ahí fue donde me aclararon es que no se puede. No me hicieron caso. No pasa nada, no pasa nada. O sea, este, ya si van a convertir a la Corte ya por entero en la este, gran alcahueta del bloque conservador, pues ya, también, ya se verá diría el corrido. O ya el corrido lo dirá. O sea, si yo por eso quería que se quedara más tiempo porque es muy bueno el debate. Y bueno, ahí las declaraciones del presidente. Están convirtiendo a la Suprema Corte prácticamente en la alcahueta del bloque conservador. Su opinión es muy importante y yo la leo ahí abajo en los comentarios. Hasta aquí voy a dejar el video. Recuerde que me ayuda bastante cuando le aprieta a la manita arriba denle like y sobre todo comparta este video para que llegue a mucha más gente. Yo me despido. Mi nombre es Víctor Villalpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!